El pasado martes 13 de junio se conmemoraron los 15 años de la masacre ocurrida en el sitio denominado La Pinera del municipio de Sonzón, en la cual perdieron la vida 18 jóvenes. Con una variada programación en el mismo lugar de los hechos, se recordó uno de los episodios que más marcó al municipio durante la época del conflicto armado. Quisimos conmemorar estos 15 años porque también eran seres humanos, eran personas tanto de nuestro territorio como de otros territorios. Entonces nos quisimos pues como organizar para hacer este gran evento en el día de hoy, con una eucaristía, varios símbolos y rituales sobre la memoria y todo pues como para que no olvidemos los hechos ocurridos. Esta conmemoración se convirtió en un acto de memoria, perdón y reconciliación. Uno no olvida, uno jamás olvida el dolor que uno lleva dentro, pero hoy está mi hijo, yo sé que no está con nosotros pero vive dentro de nuestros corazones y que siempre, siempre se llevarán en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es por eso que las mamás y compañeros que vinieron acá a acompañarnos en este acto tan simbólico, tan lindo en el día de hoy, yo me siento feliz al igual que ellos, con tristeza pero feliz. Hoy para nosotras es un día muy especial porque han pasado 15 años y solo hoy, digamos, tenemos como el valor de reconocer lo que nos ha sucedido en Sunzón, pero también en estos tiempos es entender cómo se construye paz en los territorios y que tenemos que empezar a entender los distintos matices de la guerra, que no son buenos o malos, sino que creo que la conmemoración nos pone a reflexionar frente a las motivaciones de los jóvenes a participar de la guerra y que eso tenemos que buscar caminos como para, como desarmar, ¿cierto?, como las mentes y los corazones. Durante este evento fue proyectado el documental Luces y Sombras, un trabajo periodístico del proyecto Hacemos Memoria que lideran la Universidad de Antioquia y la DW Academy y del cual participaron el canal comunitario Sonsón TV, los estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia Sede Sonsón y las mujeres de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. Es un documental que conjuga como todos los saberes de estos grupos de personas para revivir y reconstruir un relato de memoria de lo ocurrido aquí en La Pinera en el año 2002. Digamos que fue un esfuerzo no solo por hacer memoria, sino por un poco establecer ciertas responsabilidades sobre lo ocurrido, dejar algunas preguntas, porque si bien la justicia aún no define este caso ni como masacre ni como combate, sí hay unas memorias que merecen ser escuchadas alrededor de este tema, entre ellas pues la de nuestra protagonista, la protagonista del documental y su familia, que es doña Gertrudis, que encuentra en este ejercicio de memoria una forma de dignificar la vida de su hijo y sus propias luchas como víctima dentro del municipio. Este acto conmemorativo se logró gracias a un trabajo articulado entre diferentes entidades de carácter local y regional, entre las que se encuentran la Asociación de Víctimas, la Universidad de Antioquia, el Costurero de la Memoria, con Ciudadanía, la Personería y la Administración Municipal.